El siguiente objetivo es ser ejemplo de fuerza espiritual, es decir, y debemos ser el ejemplo de nuestros hijos de fuerza espiritual. Nótese que no se dice de espiritualidad solamente, sino de fuerza espiritual, y vamos a ver por qué. Entonces, respecto a este tema, podemos ver que la manera más segura de enseñarle a nuestros hijos a poner en práctica la verdad de Dios en las circunstancias que ellos viven, es cuando nosotros somos ejemplo de esa verdad que nosotros les estamos presentando. Pero también, a la inversa, nosotros también nos convertimos en los peores obstáculos para la vida cristiana de ellos o para su propia fe. Cuando nosotros no les mostramos o no ponemos en práctica la Escritura, cuando ellos no pueden ver que nosotros realmente vivimos el Evangelio. La forma más segura de endurecer el corazón de un hijo o de una hija es aparentar piedad. Entonces, vamos a profundizar un poco acerca de qué es la apariencia de piedad. Dice 2 Timoteo 3, versículos del 1 al 5, lo siguiente. Lo tenemos acá para quienes quieran leer. Dice, el título es Carácter y Conducta de los Hombres en los Últimos Días. Estamos en los Últimos Días. Desde que Cristo vino y se fue al Padre, estamos en los Últimos Días. Pero debes saber esto, dice la Palabra, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros o ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y que teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evitan. En esta Palabra se nos habla de que podemos encontrar personas que tienen apariencia de piedad. Pero también veamos que al inicio de este pasaje bíblico nos hablan de que vendrán tiempos difíciles. ¿En qué consisten los tiempos difíciles? Resulta que los tiempos difíciles, de acuerdo a este pasaje, no consisten en que iban a venir guerras, o que iba a venir hambre en algunos sitios de la Tierra, ni tampoco en que íbamos a tener nuevas enfermedades como esta generación ha tenido que ver y la anterior. Los tiempos difíciles no consisten en que iban a haber calamidades como los sismos o los maremotos que hemos visto en los últimos años, sino que los tiempos difíciles se refieren en este pasaje bíblico al corazón del hombre, a cómo iba a ser el corazón del hombre y por tanto es que este tiempo iba a ser difícil. Aquellos a quienes el Señor describe en este pasaje no son enemigos externos, no son personas que están fuera de la iglesia y que abiertamente atacan el nombre de Jesús. Son enemigos que están en la iglesia, son enemigos internos que desean ser reconocidos entre los miembros de la iglesia. Y nosotros estamos en la iglesia de Cristo y en medio de nosotros podemos encontrar personas con apariencia de piedad o yo puedo ser una persona con apariencia de piedad. Y la idea es que esta noche podamos hacernos ese cuestionamiento, no para condenación, sino para que permitamos que la palabra del Señor en verdad descubriñe nuestro corazón y podamos ir al Señor por ayuda, a pedir su rescate. Este pasaje también describe la corrupción moral y entre varias de las características que da en este punto nos concierne hablar de lo que es la apariencia de piedad porque el punto del que estamos hablando es de que nosotros debemos ser ejemplo de nuestros hijos de fuerza espiritual, es decir, debemos tener una vida piadosa. Y cuando no tenemos una vida piadosa, entonces estorbamos sus vidas. Estas personas están más interesadas en mantener fachadas que en vivir realmente la fe. Entonces pongámonos a pensar, si yo soy una persona o soy un padre que estoy mostrando más una apariencia, pero realmente no estoy practicando mi fe en mi casa, en mi hogar, entonces puede ser que yo sea una persona que esté teniendo solo apariencia de piedad. También se dice que la forma externa del cristianismo y la virtud que muestran las personas que se muestran piadosas es lo que los hace más peligrosos todavía. Porque es fácil desconfiar de alguien que se vea peligroso, pero es más complicado que tengamos al lado a alguien que se vea muy piadoso pero que realmente no lo sea. Dice la palabra en lo que investigué que estas personas que tienen apariencia de piedad tienen ropas de rey, pero realmente son mendigos. ¿Qué ejemplo hemos nosotros estudiado en la escuela de padres acerca de quienes tienen apariencia de piedad para quienes han venido a la escuela de padres antes? Vimos la parábola del publicano y del fariseo, ¿cierto? Y el fariseo es el perfecto ejemplo acerca de la apariencia de piedad, de ese que se muestra como rey pero realmente es mendigo y no lo entiende. Y hemos hablado antes y debemos seguir tocando este tema en esta escuela y es que todos nosotros tenemos nos dice nuestro pastor un fariseo dentro. Todos nosotros tendemos a guardar nuestro cristianismo mostrando una apariencia pero realmente sin poner en práctica lo que nosotros recibimos acá en la iglesia. ¿Sí? Entonces, el llamado de este punto, de este objetivo que estamos viendo es que debo prestar atención a que va a haber una mala consecuencia si yo continúo en esta conducta en la vida de mis hijos. Si yo sigo mostrando una apariencia en la iglesia pero en la casa haciendo otra cosa voy a cosechar sí o sí y no van a ser cosas buenas, ¿cierto? Se va a endurecer el corazón de mi hijo o de mi hija frente a la palabra. Entonces, es importante que veamos esto y que lo tomemos muy en serio. Si queremos ser librados del enorme peligro de la hipocresía como los fariseos nuestro mayor empeño debe ser que cultivemos un corazón sincero para con Dios y sincero para con nuestros hermanos. La sinceridad es, digamos, de alguna manera el antídoto o es lo que nos puede ayudar a nosotros a salir del fariseísmo. Porque el problema del fariseo o el problema de quien tiene apariencia en vida es que realmente no es sincero. Dios conoce el corazón del fariseo Dios conoce el corazón del quien no tiene vida. Y el fariseo pretende engañar a Dios o dentro de su corazón se engaña a sí mismo pensando que puede engañarlo. ¿Sí? Entonces como padres no podemos seguir cayendo en ese error en el error de pensar que a Dios no podemos engañar y tratar de traer paz a nuestra conciencia pensando que a Dios no podemos engañar siguiendo algunos ritos asistiendo a algunas reuniones en la iglesia haciendo lo que el pastor me manda hacer pero realmente teniendo mi corazón lejos de Dios. Cuando ni siquiera tengo una vida de devoción en mi casa cuando realmente mis hijos nunca me han visto quebrarme delante de Dios cuando le pido perdón cuando mis hijos me ven a mí pecando o mi esposa o mi esposo me ve pecando y ve que en mis oraciones yo no toco ese tema con el Señor mis oraciones pasan por encima de mi pecado la parte de la confesión y del arrepentimiento queda en un segundo y en un tercer plano vamos directamente a las peticiones ¿sí? entonces el antídoto contra la falta de piedad es que en verdad seamos sinceros seamos honestos a veces nos jactamos de ser muy honestos pero de pronto no lo estamos siendo de pronto nos está haciendo falta ser sinceros hasta con nosotros mismos y en eso debemos clamarle al Señor que su Espíritu Santo venga y nos ayude a tener convicción de pecado que nos ayude a darnos cuenta de nuestro clube de pecado si es que no lo estamos haciendo porque si al hacernos un examen bajo este pasaje bíblico nosotros estamos notando que hay algunas cosas en las que yo realmente creo que yo estoy aparentando si yo hablo conmigo mismo o si yo me presento delante de Dios Señor, esto es una apariencia yo no lo estoy haciendo realmente en mi vida esto no lo estoy practicando entonces hay que prender las alarmas hay que prender las alarmas dentro de nuestro propio corazón y debemos humillarnos y buscar al Señor para que Él nos ayude a volvernos a Él porque recuerdan que el publicano se volvió al Señor entendió cuán pecador era al igual que todos nosotros y fue y le pidió misericordia a Dios y dice la palabra que Él salió justificado de ese lugar entonces tenemos un Dios misericordioso tenemos un Padre que anhela que todas las personas se arrepientan y que todas vayan a Él sí no olvidemos eso bien pero para seguir profundizando en este tema que es el de ser ejemplo a nuestros hijos de fuerza espiritual ya acabamos de ver qué es tener apariencia de piedad y ya acabamos de entender que esa es una forma en la que nosotros estorbamos a nuestros hijos vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo es que nosotros debemos vivir como Dios quiere para eso vamos a ver el pasaje que está ubicado en segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 8 lo vamos a ir estudiando poco a poco este fue el pasaje con el que abrimos hoy nuestra escuela entonces vamos a iniciar por los primeros versículos los primeros versículos dicen de la siguiente forma oído por favor porque este pasaje realmente es precioso tiene tanta riqueza es muy lindo dice pues su divino poder el divino poder de Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha concedido ser nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la conscupiscencia entonces vamos a parar ahí porque vamos a leer varios versículos pero vamos a ir tomando porciones en estos primeros versículos vimos el versículo 3 y 4 estos dos primeros versículos el Señor nos 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 da aliento ¿si? es la forma en la que Él nos alienta en nuestra vida cristiana es la parte que le corresponde a Dios porque es la parte en la que se nos habla de lo que Dios nos ha concedido entonces es la parte en la que nos debemos inspirar es la parte en la que en este momento le vamos a tomar un poco más de atención el cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación ¿cierto? y persevera y crece porque ha recibido todo lo necesario para sustentar la vida eterna por medio del poder de Cristo de acuerdo a este pasaje lo que Pedro nos quiere dar a entender es que no debemos pedir a Dios algo más porque el versículo nos está diciendo que Él nos ha concedido todo todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad nos dice la palabra que Él ya nos lo entregó por medio de conocer a Jesucristo nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas ¿si? y nótese como las describe preciosas preciadísimas y maravillosas y muchas veces las menospreciamos en la forma en la que actuamos menospreciamos lo que Dios nos dice dice también Pedro que nosotros no debemos pedir más porque el todo no lo ha dado como y nosotros no debemos pedirle a Él como si faltara que Dios nos diera una porción más Él ya nos ha concedido a nosotros la fe que necesitamos para seguirlo a Él para poner en práctica la palabra para vivir la vida que a Él le agrada que nosotros vivamos entendiendo que nuestra vida de piedad no se va a tratar de lo que yo hago por Dios sino de lo que Dios ha hecho por mí porque de eso se trata la vida cristiana no de lo que yo hago porque entonces cuando hacemos eso nosotros nos estamos centrando en nuestras propias obras en nuestra propia justicia y por eso es que nos volvemos como fariseos cuando nosotros entendemos el Evangelio entendemos que el Evangelio no se trata de lo que yo hago por Dios sino de lo que Él ha hecho por mí no se trata de lo que yo pueda darle a Dios se trata de lo que Él me ha dado a mí y Él me ha dado sus grandes y preciosas y maravillosas promesas y dice la palabra que es para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina es decir para que la naturaleza divina en este pasaje se refiere al nuevo nacimiento la naturaleza nueva que Él nos da ¿sí? Él nos ha dado lo que necesitamos habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conspiciencia bien entonces en estos dos primeros versículos vemos que la vida que Dios desea que nosotros agrademos que nosotros vivamos es una vida en la que nosotros reconocemos que es lo que Él nos ha dado la pregunta hasta acá sería que nos podríamos hacer a cada uno de nosotros yo entiendo que fue lo que Dios me dio a través de Cristo porque hermano no se trata de resumir todo solamente en la salvación a través de Jesús el Señor me salvó claro por supuesto que sí pero a veces nos quedamos cortos en entender de qué se trata el llamado de qué se trata la salvación que Él me ha concedido qué viene con la salvación cuál es todo el paquete realmente a veces no lo entendemos porque no vamos a la palabra para escondriñarlo bien ahora vamos a continuar los siguientes dos versículos en estos dos versículos vamos a encontrar no digo yo la fórmula pero sí la forma es la forma en la que Dios nos dice a nosotros cómo nosotros podemos crecer en nuestra vida cristiana cómo vivir nuestro cristianismo con nuestros hijos con nuestra familia delante de Dios de la forma en la que Dios le agrada dice por esta razón también obrando con toda diligencia añadida a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor este pasaje estos dos versículos son tan 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 profundos yo les quiero regalar lo que pude encontrar acerca de esto espero que les pueda bendecir lo que el Señor nos puede dar esta noche pero yo le animo a que por favor vaya más allá de esto porque creo que podemos encontrar más y más revelación acerca de estos términos lo primero que vamos a ver es que habla de que obrando con toda diligencia la diligencia en este pasaje en este término significa que debemos hacer un esfuerzo máximo esa palabra diligencia habla de que debemos luchar habla de que es difícil que lo que nosotros debemos hacer no es fácil que se requiere tener disciplina para hacerlo la diligencia la siguiente palabra que quiero resaltar es añadir encontramos que este término en la biblia es un término griego que es usado para referirse a abundancia y a generosidad yo me puse a pensar cuando yo escucho el término añadir a mi en lo personal me pasa que yo pienso en una receta añada tres pizcas de esto y a eso añádale y cuando yo leo este versículo yo pienso que se parece mucho a una receta primero usted tiene la fe después a esa fe añádale tal cosa ¿cierto? entonces a veces pensamos que cuando añadimos cosas o bueno eso me pasa a mi no sé si le pasa a usted añada algo la añadidura es como vista como algo pequeño ¿si? añádale pero resulta que en la palabra este añadir es algo que es generoso que no es mezquino que es abundante entonces vamos a ver ¿qué es eso grande que nosotros debemos añadir? y de hecho es bastante grande lo primero vamos a ver que empezamos teniendo fe ¿cierto? la fe en esta porción de la Biblia vamos a imaginar que estamos haciendo una receta ¿cierto? digamos que la fe podría ser no sé el tazón usted ya tiene el tazón usted ya tiene la fe que Dios le ha concedido ¿cierto? entonces a esa fe dice que le debemos añadir virtud ¿qué es la virtud? es una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos vamos a ver cuáles son esos efectos en griego este término se refiere a la habilidad que Dios nos da para realizar actos heroicos por eso decimos a veces uy esa persona es una virtuosa hace cosas que solamente un héroe puede hacer ¿cierto? pero nótese que la virtud es dada por Dios ¿si? y Dios nos da la virtud para nosotros hacer actos heroicos ¿cuáles son los actos heroicos que hacemos como cristianos? usted hermana o usted hermana ¿qué acto heroico puedo hacer yo? perseverar en la fe dice la hermana claro que sí es un acto heroico dice que la virtud es una calidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de una multitud es decir que el hijo de Dios sin que lo quiera cuando practica la fe va a notarse va a ser inevitable que se vea ¿cierto? porque frente a la multitud se va a caracterizar por su virtud algo importante la virtud siempre se deja ver en la vida pública siempre no se puede decir que alguien es virtuoso y que fue virtuoso y nunca el mundo lo supo porque la virtud se va a dejar ver se va a notar ¿si? la virtud dice que es como una energía moral y como un poder que produce obras de excelencia es un poder que produce una buena obra una obra para glorificar al Señor existen distintos usos del término de virtud unos están vinculados a la fuerza otros al poder de hacer algo otros a la eficacia otros a la integridad del ánimo la integridad del ánimo en otras versiones estamos viendo la versión de las Américas no se habla del término virtud sino que se dice excelencia excelencia moral la moral sabemos que es lo que a nosotros nos orienta acerca de si algo es bueno o acerca de si algo es malo ¿cierto? y la excelencia moral la palabra excelencia me dice que entonces yo estoy obrando de buena manera mi moral es excelente ¿cierto? como para que nos hagamos una idea de que puede ser la virtud bien dicen que cuando ya tenemos fe y virtud debemos añadirle a la virtud ahora vamos a añadirle conocimiento ¿de qué conocimiento estamos hablando? pues todos somos cristianos acá y sabemos que debemos conocer al Señor y que se trata de conocerle a Él pero el término habla de el conocer a alguien en intimidad esa es la palabra conocimiento que se está usando acá también es usado es usada para referirse al entendimiento o a la comprensión que podemos tener de la sana y de la verdadera doctrina el conocer la sana y la verdadera doctrina nos permite comprender y aplicar bien la palabra de Dios en nuestra vida ¿si? encontré una excelente frase que dice que la impiedad no es el producto de la sana doctrina luego si usted tiene una sana doctrina si usted ha leído sana doctrina si usted cree en la sana doctrina si usted busca conocer cada vez más la sana doctrina eso lo va a alejar a usted de ser impío de tener impiedad lo va a hacer una persona más piadosa eso es lo que nos quiere decir el Señor con el hecho de que debemos agregarle nuestra fe virtud y conocimiento el conocimiento de la sana doctrina buena pregunta para hacernos en este punto sería si nosotros conocemos acerca de Dios o si nosotros le conocemos a Él porque son dos cosas distintas tú puedes conocer acerca de Dios lo que otros te han dicho o tú puedes conocerlo a Él porque Él se ha revelado a tu vida de esta y esta manera algunas personas podemos decir el Señor se ha revelado mi vida como Padre cuando me ha faltado un Padre el Señor me ha mostrado que me ha provisto todo no solamente mi proveedor mi Padre porque me protege me da lo que sabe que necesito lo conozco a Él de esa manera ¿cierto? algunas otras personas pueden decir yo conozco a Dios como sabio ¿cierto? para mí Dios es sabio porque he tenido que vivir situaciones muy difíciles en las que no entiendo por qué me está pasando esto en las que he estado muy atribulado o atribulada pero luego me puedo dar cuenta cuando paso por todo eso que al mirar hacia atrás me puedo entender Dios porque hizo lo que hizo Él es sabio y supo por qué dejo que pasara lo que pasó entonces buena pregunta para hacernos acá ¿en qué manera estamos conociendo a Dios? ¿lo conocemos a Él o conocemos acerca de Él? son dos cosas distintas pero si en esta noche usted conociera solamente acerca de Él yo lo invito o el Señor nos está invitando a que por favor nos acerquemos a Él a conocerle Él es hermoso y Él es digno de ser conocido bien después de que nosotros ya teníamos la fe la virtud y el conocimiento ahí lo estamos revolviendo dice la palabra del Señor que debemos ponerle a su dominio propio es la cualidad en este este término usado ahí por Pedro en esa época se refería a la cualidad que tenían los atletas para contenerse y para disciplinarse la pregunta que yo me puedo hacer es Señor yo de qué me tengo que contener en qué me tengo que contener en qué mis hijos tienen que ver que yo me contengo pero no dejemos esa pregunta ahí al aire yo les pido que por favor nos hagamos esa pregunta en verdad en qué me debo yo contener yo tiendo a ser una persona muy iracunda cuando estoy cerca de otra persona que me responde mal exploto y me vuelvo un fosforito me debo contener debo aprender a tener dominio propio de mis emociones ¿sí? por poner un ejemplo personal ¿sí? ¿de qué otras cosas me debo contener? ¿en qué más me debo disciplinar? en la lectura de la Biblia en mi tiempo devocional por ejemplo esta parte esta palabra del dominio propio ese término se refiere al control de la carne que nosotros hacemos el control de la carne eso es algo que nos corresponde a nosotros quiero dejar notar acá que estos dos versículos los primeros dos versículos que estudiamos se referían a lo que le concierne a Dios pero en estos dos versículos estamos estudiando lo que nos concierne a nosotros ¿sí? a veces esperamos que el dominio propio nos llegue así ¡puf! Señor sopló y me dio dominio propio pero es algo en lo que yo me debo ejercitar ¿sí? que yo mi voluntad debe estar incluida en ese propósito hermosa esta frase para quienes quieran copiarla la virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos para convertirlos en esclavos y no amos de la vida del creyente entonces hasta acá si a la virtud la guía el conocimiento eso nos va a permitir disciplinar nuestros deseos y tener dominio propio vuelvo a repetir la frase la virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos de la carne para convertirlos en esclavos y no en amos del creyente en otras palabras teniendo en cuenta esta frase estoy teniendo problemas con mi carne entonces ¿a qué debo apelar? a la virtud que es un don que Dios me da y el conocimiento del Señor ¿qué quiere decir? que nosotros como padres o como cristianos no podemos vencer la carne si no intermedia el conocimiento que tengo de la palabra de Dios es la palabra de Dios y el conocimiento que yo tengo íntimo de Dios lo que a mí me da la posibilidad de gobernar los deseos de mi carne es lo que quiere decir esta frase bien vamos ahora a ver el siguiente ingrediente que vamos a echar a esta receta la perseverancia el término el término de la perseverancia viene del verbo perseverar que hace referencia a mantenerse constante en un proyecto que ya uno ha comenzado en mantenerse constante en una actitud o en mantenerse constante en una opinión yo me cuestionaba si siempre mi actitud frente a las cosas de Dios es la misma y yo creo que así como a mí me pasa a usted también le puede pasar no siempre tenemos la misma actitud dice que perseverar es mantenerse constante en un proyecto que uno ha iniciado iniciamos un proyecto al iniciar el año vamos a leer la Biblia de esta manera vamos a leer estos libros la perseverancia es lo que me va a llevar a mí a poder hacerlo ¿cierto? necesito de la perseverancia necesito perseverar para poder cumplir con el proyecto que me propuse y importante ¿qué es lo que prueba la perseverancia? o sea la perseverancia no podría ser perseverancia si no hay una circunstancia adversa ¿por qué es que se dice que alguien persevera? pues porque hay una circunstancia adversa y él se tiene que mantener constante a pesar de la dificultad a pesar de que pareciera que yo no puedo cumplir con lo que yo me propuse perseverar también es durar por largo tiempo en algo la frustración es uno de los peores enemigos de la perseverancia pues lleva a quien la experimenta a autoconvencerse de que no vale la pena seguir luchando entonces en esto yo lo obligo a mi vida personal por ejemplo si yo como mujer como ama de casa persevero en la oración por mi familia pero yo no veo resultados en la oración entonces ¿qué pasa? me frustro si yo no persevero en la fe si yo no persevero en la oración pues entonces me voy a quedar convenciéndome a mí misma de que no vale la pena seguir creyendo o seguir orando y así lo puede usted aplicar a cualquiera de pues de sus las áreas de su vida el cristiano que persevera soporta las pruebas y las tentaciones importante esto no por resignación sino porque tiene esperanza ¿sí? entonces la perseverancia es amiga de la esperanza ¿cómo persevera uno si uno no tiene una esperanza? tú perseveras y te esfuerzas porque tú esperas algo en el Señor ¿cierto? pero a veces nuestra relación con el Señor se vuelve tan fría que decimos vamos a perseverar me voy a parar voy a intentar leer este capítulo de la Biblia ¿cierto? y voy a hacer esto otro y voy a esforzarme en pararme temprano para orar y voy a orar pero se hace sin ganas se hace sin sentido se vuelve un ritual entonces estamos haciendo las cosas por hacerlas no porque realmente hay una esperanza que sostenga la fe que me lleva a mí a perseverar bien la piedad cuando ya tenemos la perseverancia lista y revuelta en la receta nos dice el Señor que debemos añadir a eso la piedad y este fue el tema por el cual yo quise investigar en este pasaje la piedad porque estamos hablando de que estamos en el cuarto objetivo que nos habla acerca de que nosotros debemos ser ejemplo a nuestros hijos de fuerza espiritual y que si nosotros no tenemos una vida piadosa lo que nos convertimos es en un obstáculo y entusiasmo su corazón entonces es importante que nosotros desarrollemos una vida piadosa para no estorbar a nuestros hijos para no tener de que lamentarnos cuando le demos cuenta a nuestro Dios por lo que hicimos con nuestros hijos o nuestras hijas la piedad se trata de la virtud que es guiada y que se traduce en acciones impulsadas por el amor que se siente por Dios o por el prójimo es decir tú sientes amor por el Señor tú sientes amor por tu prójimo entonces ese amor te impulsa a actuar de manera piadosa la piedad nace es guiada y es impulsada por el amor que uno siente hacia Dios o por Dios hasta aquí podemos preguntarnos si yo no estoy viviendo una vida de piedad y tengo una apariencia de piedad realmente porque mi conciencia me lo muestra ¿será que es que entonces yo no estoy amando al Señor? muy posiblemente es que eso es lo que nos está diciendo la palabra ¿cierto? porque la piedad es impulsada por el amor la piedad también es la devoción frente a todo lo que guarda relación con la santidad de Dios se le presenta como algo semejante a la unidad siempre la vemos relacionada con la unidad a la piedad una persona orgullosa es difícil que sea piadosa porque normalmente el orgulloso no ama se ama a sí mismo más que a los demás y más que a Dios el que es humilde puede desarrollar una vida de piedad la piedad inspira la conducta para que ésta sea sumisa obediente se someta a Dios y le dé apoyo a las demás personas sin ninguna clase de distinción porque la piedad se deja ver en la forma en la que yo actúo para con Dios pero también con mi prójimo ¿cierto? la piedad dice esta frase la piedad es el árbol que crece solo en el terreno de la iglesia solo entre la iglesia de Cristo crece la piedad porque la piedad solo es impulsada por el amor hacia Dios o hacia mi prójimo ¿si? Pedro nos dice en este pasaje entonces la forma en la que entonces se da este proceso para yo poder ser piadoso comienza con la fe sobre esa se construye la virtud luego el conocimiento y el dominio propio y luego la perseverancia y es de estas cualidades que fluye la piedad de ahí es de donde fluye la piedad lo que sucede es que a nosotros no nos gusta nos gustaría ser piadosos y nos gustaría saltar por todo lo demás queremos una vida piadosa pero no queremos pagar el precio de tener dominio propio porque entonces eso me va a requerir no comerme la tercera porción de postre que no me tengo que comer ¿cierto? tengo que tener dominio de mi carne queremos tener piedad pero no queremos ser perseverantes queremos ser perezosos queremos vida y piedad pero no queremos estudiar la sana doctrina no queremos conocer al Señor realmente ¿no? ese es el problema que nosotros tenemos y por eso papás es que podemos estorbar la vida de nuestros hijos es por eso que lo hemos hecho lo hemos ya hecho o por lo cual lo podemos hacer ¿cómo luce la piedad? ser piadoso es vivir con reverencia si usted quiere saber cómo luce la piedad ser piadoso es vivir con lealtad y obediencia hacia Dios la persona piadosa es una persona que ha orientado toda su vida en torno a Cristo no una parte en torno a sus deseos y otra parte en torno a Cristo toda su vida gira alrededor de Jesús la piedad nos lleva a vivir una vida dedicada de adoración correcta con el deseo de agradar a Dios en cada área de nuestra vida esa es una persona piadosa que desea agradar al Señor con la música que escucha con la televisión que ve con el tiempo que pasa frente a un iPad con el tiempo que pasa frente a su celular con el tiempo que pasa frente al videojuego con el tiempo que pasa frente a la radio con todo el tiempo con el tiempo que pasa frente a cualquier otra cosa con lo que escucha con lo que ve con lo que hace la piedad nos lleva a vivir de esa manera por lo tanto afecta la forma en la que nosotros nos mostramos con los demás actuamos con los demás en el Nuevo Testamento la palabra piadoso es sinónimo de creyente es sinónimo de cristiano es sinónimo de justo pero resulta que el Señor no se queda solamente ahí la piedad no es el fin último la piedad para algunos es lo que no hemos alcanzado porque no hemos hecho todo lo demás pero para vivir la vida que a Dios le agrada la piedad no es el fin último Dios desea que yo sea piadoso sí pero con otro propósito después de eso habla de que debemos añadirle entonces la fraternidad la fraternidad es una palabra que tiene que ver con la amistad la amistad verdadera ¿no? no el que le digamos al hermano hola ¿cómo estás? muy bien gracias besito eso no es amistad ¿sí? amistad verdadera la fraternidad tiene que ver con el amor que los cristianos se profesan los unos a los otros como miembros de la misma familia del mismo cuerpo como hijos del mismo padre la fraternidad tiene que ver con la disposición que cada uno de nosotros tenemos de sacrificarnos por nuestros hermanos tiene que ver con ser sensible a la necesidad y a las circunstancias difíciles que están atravesando otras personas entre el cuerpo de Cristo y tiene que ver con tratar de llenarlas de manera proactiva tratar de ayudarlas en las necesidades ¿cierto? y en esto nosotros estamos reflejando al Señor pero quiero decir a veces queremos llenar las necesidades de nuestro hermano y realmente no nos damos cuenta de cuál es la verdadera necesidad de nuestro hermano la Biblia no dice porque tanto amó Dios al mundo que Él nos dio a todos un montón de dinero que nos dio a todos buena salud ¿cierto? Él dice que por tanto como Dios amó tanto al mundo nos dio a su hijo unigénito nos dio un salvador porque nos dio lo que necesitábamos un salvador entonces si en la fraternidad se trata de que yo busco llenar las necesidades de mi hermano debo ser apercibido acerca de qué es lo que mi hermano necesita a veces necesitan las personas ayuda que se manifiesta en lo tangible que necesitan mercado porque no hay para comer en la casa que necesitan transporte porque no tienen cómo movilizarse pero también muchas veces lo que más necesita mi hermano es que yo doble la rodilla y ore por él ¿cuáles son las necesidades de mi pastor? ¿cuáles son las necesidades de la familia pastoral? no pues yo ayudo en la iglesia con mi economía y con eso cumple pero resulta que las necesidades de la familia pastoral y de un pastor van mucho más allá y la fraternidad debería llevarme a mí e interesarme por orar por ellos por orar por todos porque no son solamente los pastores por todos hasta por el que se ve mejor ¿no? pero yo creo que a él no le pasa nada hermanos nosotros no sabemos realmente qué necesidad tienen los demás si la fraternidad nos habla que debemos tener una verdadera amistad debemos hacernos la pregunta de si realmente nosotros estamos buscando tener amistad entre las personas de la iglesia solamente en esta congregación realmente estamos buscando tener amigos realmente deseamos tener una amistad realmente nos mostramos como somos o solamente muestro la mejor parte cuando uno tiene un amigo uno se siente en la libertad de mostrarle el cobre que hay en uno ¿cierto? porque uno tiene la tranquilidad de que la persona lo escucha ahora por uno no se cree mejor que uno no lo va a juzgar pero también que si tiene un amigo lo va a orientar lo va a aconsejar lo va a exhortar ¿sí? si hubiera más amistad viadosa entre los creyentes habría menos necesidad de que los pastores ofrecieran consejería dice John MacArthur amor para terminar vamos a agregarle a esta última preparación lo último que falta el último toque el amor el amor del que hablas esta parte del pasaje es la clase de amor que se interesa más en dar que en recibir y que requiere que nosotros demos perdón demos prioridad al bienestar espiritual del otro sobre mis propios deseos ¿cómo puedo traducir eso en la iglesia? si yo me intereso más en el bienestar espiritual de mis hermanos que en mis propios deseos solamente el domingo hablando hay personas que hasta en la forma en la que llegan a la iglesia y se disponen se sientan y actúan perdónenme hermano yo tengo que decirlo se nota que usted no está pensando en el hermano que va a llegar después a veces pensamos solamente en nuestras propias necesidades en cómo yo quiero sentarme en cómo yo me quiero hacer cómodo aquí en esta parte pero no estamos viendo qué necesidades hay alrededor nuestro si hay alguien que necesita de pronto sentarse mejor de este lado que de este otro si de pronto yo hago mejor al sentarme adelante cuando llego primero para que los demás se puedan sentar atrás y de esa manera no interrumpir el pastor cuando él esté en la prédica en cosas tan sencillas como esas nosotros mostramos que estamos pensando en el bienestar espiritual de otros es el tipo de amor que no necesariamente le dan los demás lo que quieren todo el tiempo sino lo que realmente necesitan ese es el amor del que está hablando Pedro acá no se puede tener amor verdadero entonces apartados de la fe de la virtud del conocimiento del dominio propio de la perseverancia de la piedad y de la fraternidad si realmente decimos que amamos a Dios o que yo amo a mis hermanos yo amo al Señor no, no, no si yo realmente no estoy haciendo eso pues va a ser difícil que yo realmente esté amando a alguien en verdad a medida que añadimos estas cualidades a nuestra fe encontramos que podemos crecer en el amar a Dios con todo el corazón y por eso es que esta porción de la Biblia nos habla de cómo nosotros vivir una vida que le agrada al Señor una vida que realmente es piadosa una vida que no va a estorbar a nuestros hijos una vida que sea ejemplo para ellos ese es nuestro llamado esa es nuestra misión y es el objetivo supremo de nuestras vidas amar al Señor con todo nuestro corazón para luego entonces amar a los demás ¿si? nótese que lo que Dios quiere hacer es que nosotros lleguemos a amarnos Él dice que nosotros vamos a ser reconocidos por el mundo por el amor y nosotros no estamos desarrollando el amor ni en la iglesia ni en la casa porque si en la iglesia no se está haciendo es porque en la casa tampoco se está haciendo porque estamos en un taller de padres no llevemos esto al plano eclesiástico llevemoslo al plano familiar pensemos en las veces en que yo debo mostrarme como un hombre o una mujer virtuosa en las veces en las que yo tengo que aplicar el conocimiento de la palabra en mi vida familiar y buscarlo para saber cómo guiar a mis hijos en las veces en que yo debo tener dominio propio para poder conservar la armonía en mi casa en las veces en las que debo perseverar en la oración en mi vida devocional en las veces en las que debo mostrarle a mis hijos la piedad y modelársela mostrarle a ellos cómo vivo en fraternidad con otros hermanos para que ellos sepan cómo actuar nosotros mismos hace unas diapositivas atrás que ellos deben aprender y nosotros debemos enseñarles los roles que ellos deben desempeñar en cada área de su vida ellos van a aprender cómo comportarse como un hermano en el cuerpo de Cristo si nos ven a nosotros a hacer algo entonces vamos a continuar y ya con eso terminamos la siguiente parte porque quiero terminar esta porción y este pasaje son los siguientes versículos dice pues estas virtudes o sea de las que acabamos de hablar al estar en vosotros y al abundar al estar y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesús porque el que carece de esas virtudes es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados así que hermanos sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo entonces el Señor nos hace una exhortación nos muestra como nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana para poder crecer para no ser estériles para no ser ociosos la palabra ocioso es sinónimo de vago ¿cierto? el vago es el que es ocioso entonces nos dice el Señor para que usted no seamos como vagos en la fe cristiana y para que demos fruto y no seamos estériles debemos hacer eso de lo que estábamos hablando al aplicar las virtudes a la fe esta es una frase muy bonita que encontré de R.C. Sproul dice no debemos segmentar nuestras vidas dándole un poco de tiempo a Dios un poco de tiempo a nuestros negocios y a nuestra educación y un poco de tiempo para nosotros mismos o nosotras mismas la idea es vivir toda nuestra vida delante de la presencia de Dios bajo la autoridad de Dios y para el honor y la gloria de Dios de eso es que se trata la vida cristiana no de un poco allí y otro poco acá sino de todo y ya para terminar este objetivo del que estamos hablando dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4 7 y 8 lo siguiente dice ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera nosotros queremos que la piedad se produzca a veces sola pero la palabra nos dice que hay que ejercitarlos y no sé quienes de ustedes hayan tenido la experiencia de ir a un gimnasio o de hacer acondicionamiento físico yo en alguna oportunidad lo hice y es algo que requiere de disciplina es algo que requiere de esfuerzo que requiere de diligencia ¿cierto? que es de esas virtudes de las que estábamos hablando hace un momento y el Señor nos dice ustedes quieren piedad ejercítense ejercítense háganlo la piedad no va a venir de manera espontánea nosotros debemos obrar actuar salir de ese estado de pereza en el que estamos si realmente estamos dispuestos a ser los papás que Dios desea que nosotros seamos ahora si queremos ser los papás que nosotros pretendemos ser solamente nosotros pues podemos seguir como estamos pero si realmente deseamos ser el tipo de papá bíblico y estamos viniendo a esta escuela a aprenderlo debemos sacudirnos la pereza porque va a requerir que nosotros nos ejercitemos entonces ¿cómo se hace eso de ejercitarse en la piedad? bueno nosotros todo el tiempo lo estamos haciendo porque nosotros o estamos entrenándonos para la piedad o estamos entrenándonos para la impiedad con todo lo que hacemos estamos entrenando estamos actuando o para sembrar para el espíritu o para sembrar para la carne el ejercicio hacia la piedad promete beneficios y será provechoso en todas las áreas de nuestra vida y es un ejercicio que va nosotros vamos a poder recibir sus resultados no solamente aquí en este mundo sino también en el peñedero es un ejercicio que nos ayuda a estar capacitados para la eternidad si recuerda la diligencia no es fácil es difícil si y estamos en una iglesia en la que se nos está exhortando a ejercitarnos no a seguir en el mismo estado de pereza buenas noches bueno el último mes ha realizado hoy una actividad para enseñarle la palabra de Dios a mi hijo o hija planeada intencionalmente con anterioridad afuera de la rutina si sigue ok bueno una de las actividades que realizamos con mi esposa y con el hija nuestro hijo fue sobre la creación de Dios entonces en el cual planeamos nos habían regalado un arbolito en una actividad florestal de vanguardia bueno esa es otra historia en el caso de que tenemos un arbolito y entonces llevamos al niño al jardín a ir a plantar el árbol el cual le explicamos como era que de donde era que nacía el arbolito como lo plantábamos como lo nutríamos como el sol lo con sus rayos de luz lo alimentaban y así como era que crecía y quien proveía todo esto entonces de esa manera fue que que instruimos al niño sobre la creación y también en otra actividad lo llevamos a la azotea del edificio en el cual le mostramos las estrellas y todo lo que contemplaba el cielo en el cual le explicábamos también la grandeza de nuestro señor en la pregunta uno dice que si hemos realizado alguna actividad para enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos planeada intencionalmente con anterioridad en el último mes digamos aquí como la pregunta es específicamente sobre una actividad que esté fuera de la rutina la verdad lo he pensado muchas veces y no lo he hecho ahora en cuanto a eso pensaba en algo que estaba revisando en la palabra el deuteronomio que quiero dejarles a ustedes como una reflexión para hacer en casa con nuestras esposas es el capítulo 11 de Deuteronomio yo quiero resumirlo en unos apuntes que dice hace un momento respecto a ese capítulo desde el versículo 1 hasta el 21 y todavía más adelante solo que alcancé a resumir esos versículos el versículo perdón el capítulo 11 de Deuteronomio usa muchos verbos importantes versículo 1 amar amarás a Dios al Señor tu Dios el versículo 2 comprende Dios diciéndonos a nosotros los padres comprende porque te doy a ti estas órdenes de enseñar a tus hijos la palabra porque tus hijos no han visto todas las señales y obras y maravillas que yo he hecho tú si las has visto como padre porque yo debo enseñarle a mi hijo la palabra la palabra de Dios porque yo he visto al Señor obrar en mi propia vida en cambio mi hijo que está empezando a vivir no lo ha hecho por eso necesito enseñarle lo que Dios ha hecho en mi propia vida por eso usa la expresión comprende en el versículo 2 que me estoy entendiendo es contigo y no con tus hijos luego en los versículos 3 al 7 Dios da testimonio de todo lo que ha hecho por nosotros los padres para que nosotros lo recordemos y lo enseñemos a nuestros hijos Él ha hecho obras, señales y cosas poderosas en el versículo 8 usa otro verbo guarda guardad pues todos los mandamientos es una orden que nos da nosotros los padres versículos 9 al 15 muestra las consecuencias de obedecer los mandamientos Dios nos fortalece Dios nos prospera Dios nos da largos días Dios nos da un lugar donde vivir Dios nos provee Dios nos protege Dios nos da cosechas buenas y Dios nos da alimento versículo 16 otro verbo cuidaos de que de que nuestro corazón no nos engañe porque Dios se aira cuando permitimos que nuestro corazón nos engañe y nos reprende nos disciplina cuando confiamos más en nuestro corazón que en el Señor versículo 18 grabad estas mis palabras en vuestro corazón y hace un momento que Elisabel hablaba del tema del esfuerzo que hace la iglesia para que hoy le demos importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas yo dije ve en el versículo 18 de Deuteronomio 11 el Señor ya nos había dicho antes que John Piper que John MacArthur antes que Donald Whitney antes que todos estos hombres que nos están inspirando hoy para que memoricemos la palabra el Señor dice en el verso 18 de Deuteronomio 11 grabad estas mis palabras en vuestro corazón luego dice en el 19 enseñadlas a vuestros hijos otro verbo luego en el 20 dice escríbelas y pensaba yo y en donde las escribimos nosotros hoy bueno en las paredes de la casa en puertas en espejos en papelitos en tarjetas en cuadros y en muchos lugares donde nosotros podemos escribir la palabra para recordarla y hacer muchas marcas en nuestras Biblias a resaltar hacer anotaciones usar papelitos de colores y ponerlos pegados allí en ciertos lugares de nuestra Biblia o que nos recuerden donde están esos textos bíblicos que son tan importantes y que han marcado nuestra vida y nuestra experiencia versículo 21 en adelante consecuencias nuevamente de prestar atención a las palabras de Dios largura de días Dios peleará contra nuestros enemigos prosperidad ayuda de Dios etc revísenlo en la casa el capítulo 11 de Deuteronomio me pareció poderoso y nosotros los padres necesitamos estudiar eso y ponerlo por hora yo me siento una vez más desafiado por el Señor a pasar un tiempo con mis hijos intencional fuera de la rutina donde podamos tener un tiempo con la palabra de Dios de una manera que no sea rutinaria pues pasa Juanes he estado desde hace 3 semanas enseñándole el Salmo 19 1 pues Juan Esteban apenas está aprendiendo a hablar y tiene 2 años y medio entonces se podrán imaginar lo dice a media lengua pero ya casi ya casi este le ayudo comenzando y él ya lo está diciendo y otra cosa que he tratado de hacer pues pienso que muy intencionalmente es prepararme para poder enseñar ábreme gracias por tu palabra por tu palabra es valiente y tu palabra no tiene miedo nos confronta nos dice la verdad todo el tiempo tu palabra nos muestra el error nos muestra nuestra condición nos dice solamente la verdad y nada más y esta noche estamos una vez más necesitados de tu ayuda para poner por obra lo que tú nos estás diciendo somos muy pequeños somos muy débiles y nuestro corazón como tu palabra lo dice en el terrenomio es engañoso nos dejamos engañar por nuestro corazón muchas veces quizás decimos amén esta noche quizás asentimos con nuestra cabeza esta noche y salimos a nuestras casas y vamos a tener muchas y muchas y es muy poco lo que vamos a vivir y a poner por obra de eso que estás diciéndonos pero te suplicamos a ti a ti que eres el Dios que puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne que sigue al Señor y que obedece al Señor a ti te pedimos danos un corazón que te obedece danos un corazón Señor que ponga por obra a la sangre cámbialos Señor a tus padres que entienden que tú estás hablando con nosotros no con nuestros hijos haznos padres que entienden que tú nos estás exhortando nosotros a grabar esto en nuestro corazón a repetirlo a levantarnos y a acostarnos a escribirlo de muchas maneras y en muchos lugares en nuestra casa haznos padres que entienden que tú estás hablando con nosotros que no nos hagamos más los tontos y que te escuchemos y que por favor tu Espíritu Santo nos abra los oídos y el entendimiento para que escuchemos a Dios y la voz de Dios o la voz de Jesús que levantó a Lázaro de entre los muertos nos dé la vida y la fuerza y la capacidad para poner por obra lo que tú nos estás diciendo Señor y la voz de Jesús